¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otra sección más de este canal. Y esta vez estamos en el evento del sorteo de fin de año, donde voy a dejar clara las reglas del sorteo. Y bueno, el premio no es mucho, pero algo es algo. Sin embargo van a ser muchos los afortunados, creo yo. Bueno, la primera regla del concurso es que para participar necesitéis comentar el video, este video, aquí abajo en la caja de comentarios, donde solamente comentar ya estás participando. Bueno, segundo punto de las reglas es de que no puedes hacer más de un comentario. ¿Por qué? Porque si haces más de un comentario te da más probabilidad de ganar. Así que, si hace, para el que haga más de un comentario, por ejemplo si hace 2, 3, 4, queda descalificado automáticamente. Repito, descalificado automáticamente. Vale, y la tercera regla de todas es, damas y caballeros, mucha suerte. Les deseo mucha suerte. Vale, a los ganadores voy a comentarles debajo del comentario ganador. Bueno, y fuera de eso, me tendrían que dejar un email, si yo los contacto. Hay que prepararse un email ahí. Y otra cosa es que, somos actualmente 130 en el canal, 138, perdón, 138 suscriptores. Así que, bueno, yo tenía pensado hacer este sorteo a los 100 suscriptores, pero, bueno, ya llegó año nuevo y, en fin, muchas cosas. Así que, lo voy a hacer ahora, como mi idea original era que hubieran, bueno, hubiera un ganador de los 100, un afortunado. Me siento, ¿cómo se llama esto? Generoso. Y van a haber 10 ganadores, eso sí, el primer premio no se repite, eso sí. El primer premio es para el ganador del primer, del ganador del sorteo. Ya luego, los premios en hacia abajo se repiten, que podría, ya no serían el primer premio. Sería segundo premio, tercer premio. El primer premio, estamos hablando de una gift card de 10 dólares para PlayStation Network. Ojo ahí. Me refiero en dólares, que es para Estados Unidos. Para la historia gringa. Ya los otros premios son series. Podría ser a elección. Importante tener una cuenta mega, también. Si es que no la tienen. Si no la tienen, bueno, busquen en internet una forma de descargar sin límite. Fuera de eso, yo ya me despido. Y les deseo mucha suerte a todos. Y un feliz año nuevo. Nos estamos viendo con los ganadores. Bye bye. Pequeño detalle que faltó incluir es de que el límite de la fecha del sorteo es el lunes 30 de diciembre. Así que vamos a tener por lo menos dos días desde ahora, desde ahora que está el vídeo. Y nada, mucha suerte a todos. TES 1, 2. SEGA!